¿Sabéis chicos lo que se siente cuando te ponen la cabeza como un bombo a punto de estallar con comentarios como Pico, ¿por qué no hablas de Tony? Pico, ¿por qué indultas a Tony? Pico, ¿te cagas de Tony? Yo me cago en el puto váter. En el váter me cago. El título del vídeo, Tony G admite el uso de esteroides y Pico se caga, un buen truñaco. Tony G es un hombre que sale en una terraza como si la terraza fuese la prolongación de un pub porque parece que está siempre resaca, ¿no? Que ha estado en el pub como 16 horas y dice voy a salir a la terraza a grabar. Por cierto, me ha dejado aquí las gafas, la señorita Pica, es un peligro que me deja aquí utensilios femeninos porque son de chica por la mesa porque me da tentación de usarlas. Hola Pica, estoy usando tus gafas. Tony G es un tío que te graba los vídeos así como si estuviera de resaca con sus gafas de sol y eso, es un tío con mucho flow. Oye, ríete, pero no vienen mal porque los focos me molestan en los ojos y esto pues como que... Oye, y si termino el vídeo así. Pues bueno, como habéis sido muy pesados voy a hablar del tema, aunque no tenía la idea y siempre os salís con la vuestra, pedazo de cabrones. Tengo mimados, os tengo consentidos, os tengo en palmita. Solo me falta contaros un cuento, subiros el vaso con el cola cao, el vaso de leche, y a dormir. Puta escena más perturbadora, ¿te imaginas al Tito Pico dándote las buenas noches con un cola cao? Últimamente se ha puesto en boca de todos el tema de Tony G Filmes. Hay dos vertientes, los que dicen que no hablo porque me cago, tengo miedo, y los que dicen que no hablo porque es mi amigo y nos tocamos. Vamos con el primer punto, el de que me cago y no en el váter, me cago en la cabeza de Tony. Vamos a ver chicos, de verdad, con la trayectoria que tengo yo en YouTube, con todo lo que me ha ocurrido en YouTube, alguien de verdad, de corazón, puede pensar que yo no hablo por miedo, de verdad. Vamos a recapitular, he tenido cuatro chicos, cuatro putas amenazas de denuncia y dos muy avanzadas, o sea que ya estaba la cosa ya a punto, a puntito. Se pusieron conmigo en contacto, vía telefónica, los putos abogados. Y claro, con la jerga que tienen, pues como que tienen muchas tretas y te ponen la cabeza así, y tú pues se te va cerrando un poco el culo. Aún así, intenté contrarrestar como pude, pero que te llamen unos abogados diciendo que vas a palmar muchas pelas, son cosas que, hombre, algo imponen. Pues ahí estaba yo. Después, las otras dos amenazas de denuncia fueron vía correo electrónico y... Sí, correo electrónico. He recibido como cuatro, cinco, yo creo que más. Seis igual strikes en YouTube, que básicamente es que te eliminan un vídeo, te lo suelen borrar y te... ¡pum! Un castigo. Si tienes tres strikes simultáneamente, te dicen... Chapa la verja y adiós canal. De personas de las que he hablado, me lo he apuntado aquí en el ordenador porque es que es imposible. He hablado de Marquinos, de Suita, de Power Explosive, alias El Dinamita, de Rodri Drogas, de Tarraco, de Corbacho, ya no me faltan dedos, de J. Dalmao, de Stig, de Fitness Boy, de Titán, de Rafa Martín, de Iron Masters, de Sroca, de Héroe Fitness, de Brain Builder, de Juan Faro, de Yados, de Sergio Peinado, de Víctor Valivia... Y seguro que me dejo alguno. Y claro, viendo ese historial de líos que me he metido, lo más sensato es pensar que tengo miedo a Tony. ¿Pero qué hace Tony, pues? ¿Qué desayuna bebés por la mañana y por la tarde que se come? ¿Para merendar pollitos y cena peces de colores? ¿Es tan malo? ¿Hace eso? La segunda acusación es la de que somos coleguitas, nos tocamos las colas y por eso no hablo de él. Vamos a ver. Hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Obviamente, chicos, obviamente una amistad condiciona y repercute. Obviamente, pero espero que a mí y a vosotros también, porque precisamente las amistades es algo bastante importante que hay que respetar. Por lo cual, yo no soy la mejor persona, la persona indicada para hablar de Tony si en realidad tenemos una amistad. Porque si tienes una amistad, ya no vas a ser objetivo, no puedes ser objetivo teniendo una amistad, porque tienes unos vínculos. Es obvio, chicos, claro que sí, habéis descubierto las Américas, los que han dicho eso. Encima es una putada, porque a lo mejor el inicio de tu amistad es un momento en el que tú estás bastante de acuerdo con lo que hace en YouTube, por lo cual, como que le dejas ser tu amigo, pero claro, cuando ya le has cogido cariño, te empiezas a hacer cosas que ya, pues a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero claro, estás en la maldita tesitura de, es que es mi amigo, pero esto que está haciendo, pues no termina de convencerme. Pero poneos en mi situación, cabrones, es algo, es algo, es algo lógico. Por eso llegó un momento en el que yo dije, voy a cerrar el grifo y no voy a tener más amigos youtuberos, porque me condicionan y no voy a poder ser neutral y se me van a acabar las polémicas, porque si todos son mis amigos, pues ya no puedo hacer nada. Y dije, voy a cerrar el grifo y no quiero más amigos. Pero tranquilo, quédate hasta el final, porque al final le voy a meter un par de palazos a Tony, aun siendo mi amigo, para que os quedéis a gusto, hijos de pute, que es que nunca os consigo tener contentos. Sois peor que una novia exigente, macho. Voy a hablar de mi historia personal con Tony G. Figness, alias aquí Marihuana. Tony, hola. Antes de conocer a Tony, tenía los típicos prejuicios que suele tener la gente, la de, pues que parece un poco flipado, parece que está de resaca y parece un poquito lo que viene a ser un cani. Cani, 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 yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. La cosa es que yo le empecé a conocer y fue una grata sorpresa, porque me parecía un tío de puta madre. Por afuera un cani, pero por dentro un buen coracao. Coracao igual a corazón. Conmigo desde el principio se comportó de fábula, yo tenía un canal solo de mil suscriptores en ese momento, él lo tenía de 30 mil, le dio igual, quiso colaborar, me lo ofreció él, quiso colaborar en ambos canales dándome visibilidad a mí en su canal, teniendo 30 veces más suscriptores que yo, no son cosas que se ven habitualmente en YouTube, para mí eso significó mucho y para mí eso actualmente sigue significando mucho. Me sorprendió mucho, me pareció una persona con un buen trasfondo dentro de la carcasa esa de Cami que tiene de resaca. Fuera de YouTube, fuera de cámaras, es una amistad que se preocupa de sus amigos, se preocupa de las amistades, es una persona que toma la iniciativa, que cada cierto tiempo te escribe, te manda un audio, oye Pico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal estás? Incluso diré que nuestra relación de amistad, él la cuidaba más que yo, porque él me escribía más que yo a él. Le tenía frinzonado. Me insistía, oye Pico, si bajas a Madrid, nos vamos de fiesta, te doy aquí drogas recreativas, te desvirgo de tomar drogas recreativas, y pues tenía mucho interés en que, coño, si bajaba a Madrid, que le avisase, ya sea para grabar, para cenar, para tomar algo, para ir de fiesta. En general, conmigo, muy bien. Algunos van de santos y son unos putos falsos, creedme chicos, y este va de macarra, pero tiene buen corazón, de verdad, esa es mi opinión personal. Ahora obviando mi experiencia con él, mi amistad con él, vamos a intentar analizar de manera objetiva su contenido, esto de que tanto queréis de Pico. Dale caña. Supongamos que yo nunca he tenido una amistad con este señor, ¿tendría motivos para meterle un picotazo por su contenido? Lo que más criticado yo y perseguido a muchos youtubers fitness es la falta de sinceridad en beneficio propio o, en muchos casos, las mentiras deliberadas. Tony te podrá caer mejor, te podrá caer peor, pero en general, y comparándolo con la media, es un tío bastante sincero. Sincero con el tema de las drogas recreativas y sincero con el uso de la química. Porque cuando empezó a usar química, lo dejó caer en varias ocasiones de manera implícita. Que sí, que le podría dar más difusión, podría salir a la calle con un megáfono y gritarlo. Que sí, pero dentro de la comunidad es de los más sinceros que hay, chicos. Es que eso hay que reconocerlo, al menos lo ha dicho de manera implícita. Mucha gente también dice, no, pero es que antes decía que siempre iba a ser natural y lanzaba beef a los que usaban química y ahora él es uno de ellos, utiliza química. ¿Eso es criticable? ¿No es criticable? Vamos a ver, las personas cambian. A ti te puede caer bien alguien hoy y mañana te puede caer mal. Yo te puedo caer bien, yo no caigo bien a nadie. Y mañana te puedo caer mal. La gente está en un proceso constante de cambio, chicos. Todas las personas cambian. El mundo cambia. Entonces, que una persona cambie de opinión y ahora es sincero, pues tampoco me parece criticable, chicos. Es que no. Lo que aquí me parecería criticable es que ahora él sea un falso natural o que juegue con la ambigüedad de no decir nada y darse por hecho de que sí es natural. Pero es que coño, pero si la reconoce implícitamente, ¿qué más queréis, cabrones? Luego, otro maldito tema que de corazón os digo que no tengo ni puta idea. El tema de que es un estafador. Que sacó unos cursos o se metió en unos cursos que estafaba a la gente. Yo os voy a ser sinceros, chicos. Cuando algo no me interesa, lo más mínimo me pongo en modo. El mono este de los platillos, de los Simpson, en mi cabeza, plas, 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 plas. Y tú me puedes estar contando algo. Y me lo puedes estar diciendo aquí, a la cara. Que como no me interese lo que me estás contando, de verdad, soy una persona que no es capaz de prestar atención. Y me entra por aquí y me sale por aquí. Así. Tal cual. Entonces de ese tema yo no me enteré de nada, pero esperad, chicos, que es muy graciosa la cosa. Porque él me propuso ese curso. Y aún proponiéndolo, no me enteré de una mierda. Porque no le presto atención. Porque no me interesaba el curso. De hecho, de lo único que me acuerdo es que le di largas, le di calabazas, diciéndole... Bueno, diciéndole que es que es verdad. Me pilló en el momento en el que me iba a meter a comprar esta casa. Y andaba ahí con las hipotecas, con el banco, con el que tienes que meter el 20% de golpe, tal, no sé qué, no sé cuál. Y le dije, Tony, me voy a comprar una casa. Déjate de líos. No me voy a comprar, no me voy a meter en cursos de estos de pollas. Entonces de este tema yo pasé olímpicamente y después un montón de personas me ponían la cabeza así como un bombo que si ha hecho no sé qué cursos estafando a la gente, estafando a la gente, estafando a la gente. Os voy a ser sincero. ¿Qué es lo que pensé? Pensé una cosa. Si él me la ha propuesto a mí, ya no por ser su amigo, sino porque me conoce de sobra. Y si de verdad es un timo y él sabe que es un timo, me lo propone a mí y me tima, pues sabe que le van a caer 400 vídeos. Entonces, si es mi amigo, me lo propone a mí, sabiendo lo polémico que soy y lo chungo que puedo llegar a ser. Pues hombre, no sé, igual inocente de mí, pero yo me dio por pensar de que no creo que sea un timo y me lo proponga a mí. Es lo que pensé. Luego también pensé que hay muchas personas que llaman timo a cosas que objetivamente no es un timo. Y esto lo he visto muchas veces, que es que es también lo que pasa, que es que la gente también se viene arriba muy rápido. En general, yo no sé si estafó a la gente o no. Si alguien de manera objetiva tiene pruebas irrefutables de que estafó a la gente de manera objetiva, que me lo mande al correo y lo miro. Pero yo no lo sé. Y cabe matizar de que da igual que sea el papa, da igual que sea mi padre, da igual que sea mi perro, da igual que sea mi amigo. Si una persona estafa de manera deliberada, pues es un sinvergüenza, sea quien sea. Chicos, ¿cómo no voy a decir esto? Es que, obviamente, eso es una obviedad. Tony, si alguna vez has estafado a la gente, eres un sinvergüenza, tío. Y ya está. Pero es que no lo sé, chicos. No lo sé. Porque ese tema me la pelaba. Entonces, indiferentemente que una persona sea mi amiga o no, para que yo hable de algo, tengo que considerar que es lo suficientemente grave y qué criterio utilizo para esa valoración. Mi criterio personal, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada persona tiene un criterio. Quizás, para muchos de vosotros, hay algo que os puede parecer muy grave y a mí una chorrada. Y al revés, algo que a mí me parece muy grave y hay que darle caña y esto no se puede permitir, tú a lo mejor lo ves y dices, pues no es tan grave. Eso es lo que pasa. Tu criterio, mi criterio, no son iguales. Entonces, sea o no sea mi amigo, cuando yo voy a hablar de alguien, de un youtuber o de lo que sea, yo valoro si merece la pena hablar, si es lo suficientemente grave como para hacer un vídeo, como para dedicarle un vídeo, y esa valoración va sustentada por mi criterio. Chicos, entonces, no digáis, no, es que no hablas por miedo, no, es que no hablas porque es tu amigo, no, es que a este sí y a este no. Es que muchas veces ocurre eso, que yo veo cosas de las que no estoy de acuerdo, pero hago una valoración y digo, es que no es suficiente como para meterle un picotazo porque sí, vale, no estoy de acuerdo, pero no me parece grave y no quiero hacer un vídeo al respecto. Y muchas personas me escriben, no, pico, pero que tienes que hacer un vídeo. Que no, chicos, que es que tenéis que entender eso. Yo tengo que respetar vuestro criterio, si algo os parece grave, pues lo tengo que respetar, pero yo quizás no estoy de acuerdo. Y vosotros igual, quizás no estáis de acuerdo conmigo, pero tenéis que valorar que yo tengo mi propio criterio y que hay cosas que me parecen graves y cosas que no. ¡Rata! Es que no es tan difícil explicar, pero aquí la gente se enfada, piquinis, os enfadáis conmigo, coño, enfadaos, si no sois sinceros. Pero si sois sinceros con vosotros, no os podéis enfadar por pensar distinto, chico. ¡Hostia! Vamos a tener que ir ahí al monte a tocarnos las colas todos para hacer aquí la fiesta de la amistad. Joder, qué puto perturbador soy. Bueno, chicos, llegamos al momento del picotazo a Tony G Fitness, indiferentemente de que sea mi amigo. Para que veáis que me mojo sin ningún tipo de problema. Algo que me parece criticable, quizás no para un vídeo específico en concreto para él, pero sí agrupando a varias personas que incurren en este delito, entre comillas. Bueno, casi sin comillas también. Me parece fatal, me parece una puta mierda que se dé asesorías a la ligera. Sin formación suficiente, sin experiencia suficiente y faltando el respeto a los verdaderos profesionales del sector. Jugando con la salud de las personas y todo porque les avala una cantidad de suscriptores y un buen físico. Dos ejemplos de estos, pues el señor Tony G Fitness y el señor Esroca. Pues ahí tenéis, dos ejemplos. Las asesorías es un tema que ya he hablado alguna vez, pero lo he hablado de manera general. ¿Cómo opino yo que se debería ejercer? ¿Cómo opino yo cómo se debería gestionar, pero sin dar nombres? ¿Queréis una crítica dura? Pues aquí la tenéis. Esroca y Tony G Fitness, para mí me parece una puta mierda que estos dos señores den asesorías. Me parece fatal, me parece una falta de respeto a los verdaderos profesionales y me parecen unos cantamañanas en este aspecto, en el de dar asesorías. Siempre he pensado que con el tema de las asesorías la gente tiene que coger más consciencia de lo que es tener la responsabilidad de llevar a una persona que está la salud en juego. Es algo serio. Lo demás, mucha gente opina que Tony es un cani, es un flipado, está muy flipado, se cree que va a ser multimillonario y muchas cosas de estas. Pues sí, puedo llegar a pensar eso, puedo pensar eso como tú, pero me parece criticable eso. Pues no sé, si es un flipado, es un cani o puede ser una persona muy chula, pues es problema de él, en verdad, es su problema. ¿Me parece emotivo para hacer un vídeo al respecto? Pues no, tengo amigos engreídos, tengo amigos muy chulos, tengo amigos soberbios, pero si son buenos amigos conmigo, pues es su problema, la soberbia es su problema. Pues aquí, igual, es que chicos, muchos, no, Pico, habla de él, que es que es un chulo. Es que no puedo hablar de una persona solo por eso, chicos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, os ha hablado de vuestro calvo de confianza, creo que es el vídeo más largo de la historia y si te has quedado hasta aquí, hasta el final, significa que me quieres, así que por ende voy a hacer aquí reciprocidad y te voy a querer yo también, aunque seas más feo que una rata. Y como siempre os digo chicos, muchas gracias por verme, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.